Estos son los diagnósticos que plantearon en emergencia. Trastorno psicótico, hipoglicemia, hipotensión, ellos no lo plantearon como shock. Estos son los resultados del laboratorio, algunos, que salieron dos horas después del ingreso. En el promedio, ¿no? Que salen las muestras de sangre, ¿no? Dos horas después. Acá, ¿qué cosa observan? La muestra de la hipoglicemia. ¿Cómo? Seguimos la hipoglicemia y la hipogletería. Acá la gluosa está más baja, ya casi bordeando la hipoglicemia. Y el sodio también más bajo. ¿Qué otra cosa? Está anemia también. Anemia, ok. Que concordaría con la palidez que hay en el vientre, aunque no plantearon como problema. Pero vamos a sacar este tema de la anemia de esta discusión. ¿Y qué más? Tiene casi los locositos normales y neutrofilia, ¿no? ¿Eso qué les diría? Que no es una trilogía infecciosa. Claro, ¿no? Que aún así sea solo hipotensión. La causa no es infección. Y 7.50, miren, que le indican que la paciente llegó a las 4, casi 4 horas después. Porque esperaron el resultado de la sangre. Y eso, miren, este resultado se tomó a las 6 y salió a las 7 y 43. Entonces ahí mismo fue que le indicaron esto, ¿no? Que es el cloruro, pero acá, miren, le indican 30 gotas. Destrozo al 33 como hipoglicemia. Le continúan con destrozo al 5. Comeprazol, que no sé por qué, no tiene sentido. Tramadol, perlina de dolor, pero la paciente ni sabemos si tiene dolor porque está con trastorno de conciencia. Es la evaluación por psiquiatría. Se deja interconsulta. Gluconato de calcio por la hipocalcemia de Laga, por ejemplo. Pero algo que sí quería mostrarles es esto. Ustedes ven acá, primero, que la paciente tiene trastorno de conciencia. Plantean hipoglicemia, 4 de la tarde, pero el resultado viene desde las 4 hasta las 8 casi. 4 horas, un paciente que no le han indicado dextrosal para corregirle hipoglicemia. Pero eso no es el mayor problema. Tú puedes indicar acá, miren, 8 de la noche casi, dextrosal 33, que le pongan STAT. Ya hablábamos qué significa STAT, es ponerle inmediatamente, lo cual obviamente tiene sentido en este caso. Una paciente con hipoglicemia hará 4 horas casi. Pero la realidad es otra, cuál es que le ponen la destroza a las 9 de la noche, a las 21 horas. ¿Por qué? Porque obviamente la realidad es que tiene que hacer la receta, tiene que ir a farmacia. Eso no debe ocurrir, ¿no? Si yo indico destroza por hipoglicemia, tiene que ser inmediatamente, no es que lo voy a escribir acá. Tiene que aplicarse inmediatamente, ¿no? Para que se lleven ese aprendizaje de esto.